Me voy a Reconquista, se dieron, ya habíamos hablado en su momento, las primeras elecciones, una de las primeras elecciones que marcó un poco un panorama, era en primera vuelta, era ver el sondeo, y ahora bueno, llegó el tiempo de definiciones con una diferencia importante. Leo Rolón de Reconquista, hay una victoria muy marcada de Braidot en Avellaneda, perdón, dije Reconquista, en Avellaneda, perdón, Leo, en Negro Velázquez, Sol 91.5 de Saluda, ¿cómo estás? Estamos al lado. Están al lado, viste que es como nosotros, Santa Fe, Santo Tomelo ustedes. Tal cual, tal cual, Santa Fe, Santo Tomé, Rincón. Y tienen ahí todo muy pegado, las salidas, comparten salidas, el viernes sale acá, el sábado allá, acá en la playa, allá. Bueno, lo que no sé es cómo comparten el tema de las elecciones, no sé cuál va a ser la suerte de Reconquista, pero contar a los oyentes cómo algo ya se había marcado, creo que más o menos quedó similar a lo que había sido la primera etapa, Leo, ¿o no? Sí, crecieron los dos, en realidad, en cuanto a números y en cuanto a porcentajes, crecieron los dos. Lo que cayó fue la participación de la gente. Sí, menos votante. Había quedado por encima del 50, no recuerdo bien si fue 56 o 58% en la vez anterior, número bajo de alguna manera, sobre todo para una localidad que va a votar mucho. Digo, es una localidad que, por ejemplo, en las elecciones generales anteriores llegó casi al 80% de votantes, lo cual más o menos un promedio suele ser, de una ciudad más o menos, digo, suele ser 70, 75%, Avellaneda particularmente había tenido casi el 80%. Está bien, Avellaneda jugaba otra cosa porque jugaba, por ejemplo, en las nacionales con la posibilidad de que Dionisio Escarpín se convierta en senador nacional, o sea, había otras cosas en juego en el medio más allá de la cuestión puntual de lo local. Pero acá lo que no hubo fue clima electoral. Es más, les puedo asegurar que en los medios de comunicación, en la calle... No había mucha bolilla, no había mucha bolilla. No, no, no. Pero, Leo, ¿puede ser que ya lo daban por cerrado? Y a ver, es una elección que además te definía solamente, bah, digo solamente, no es menor, pero solamente el intendente de acá está el año que viene, porque es la continuidad y finalidad del gobierno que renuncia a Dionisio Escarpín para convertirse en senador nacional. Bueno, en el marco de eso, y con un oficialismo además muy fuerte, y además, como si fuera poco esto, el principal partido opositor que no participó en esta elección, porque, digo, Avellaneda tiene tres partidos políticos fuertemente definidos. Uno es la UCR, el otro es Unidos por Avellaneda, que en su momento arranca su vida política como kirchnerismo, pero que deviene en macrismo, digamos, ¿no? O sea, del kirchnerismo al pro. De hecho, en un momento ya está unido. No, sin escala. Ahí en Avellaneda no se privan de nada. Bueno. No, y como si fuera poco, además, este es el partido político auspiciado por Vicentini. Cuando digo auspiciado, digo, Alberto Paguan, por ejemplo, Alberto Paguan, fue candidato a intendente por ese partido político con el kirchnerismo en su momento. Después, bueno, pasó todo lo que pasó en el medio, ¿no? Muchos años y demás, y se transformaron en el partido que estaba vinculado al pro. En el último año, hace un año atrás para acá, se pelearon con el pro y quedaron vuelta otra vez a hacer un partido vecinalista como Unidos por Avellaneda. Unidos por Avellaneda, que es el principal partido opositor, que tiene dos concejales en el consejo, no participó de esta elección. Sí lo hizo el justicialismo. El PJ de Avellaneda, que además participó con dos listas, fueron a internas en las PASO, ganó Aldo González, que es en definitiva quien disputó la intendencia con Gonzalo Braido en esta oportunidad, y el peronismo, que por ejemplo, no tiene representatividad institucional porque no tiene ningún concejal. Bueno, se posicionó bien, obviamente, de cara a las próximas elecciones, Aldo Dito González, que es un joven esplomero, es un joven que labura un montón, que milita hace muchos años, y Gonzalo Braido, otro joven, digo, Gonzalo Braido tiene 37 años, que se convierte en intendente, y más o menos la proyección, digo, si no pasa nada raro, es que obviamente sea candidato nuevamente por la reelección. Claro. El año... Braido agarra esto, ahí está la explicación de por qué poco interés en la elección de Avellaneda, y la explicación de la diferencia, diferencia que seguramente cada uno la va a explicar a su manera, pero ¿cuál creen que usted ahí que fue la explicación? Porque fue, ¿qué fue? Yo te hago este número, 75-25, más o menos. 75-23, para ser más exacto. Bueno, ahí está, 75-23. Esa gran diferencia... Nulos y blancos, ¿no? De Braido, digo, de los votos de Braido, de Juntos por el Cambio, sobre el justicialismo. Exacto, mira, a ver, hay una cuestión bastante clara, en Avellaneda el radicalismo gobierna desde la vuelta a la democracia. De hecho, en realidad desde los militares. Porque uno de los que fue interventor en ese momento, intendente por el gobierno militar, después siguió de alguna manera con la vuelta a la democracia. Así que en realidad, bueno, pero votado por la gente desde la vuelta a la democracia, nunca se cambió, y siempre la diferencia fue enorme. A excepción de una única vez, cuando fue Chacho Marcón, que es actualmente senador del Departamento General Obligado, y Beto Paduán, uno de los accionistas de Vicentín, fue la única elección que fue más o menos peleada. Igual fue 60-30 y pico, digamos, ¿no? Beto Paduán era el que de kinderismo pasó a Macrimo. Sí, sí, sí. El día de la madre, Beto Paduán, ¿lo pasó con su mamá o fue a la casa de otra mujer? No, tengo otra duda, pero es un quilombo, viste, es un quilombo. Eso ya no lo sé, pero bueno, pero así como te lo cuento, ¿eh? Unidos por Avellaneda tuvo ese vaivén, siempre siendo opositor en este caso a el gobierno de Avellaneda, la UCR de Avellaneda. Dime que después la UCR se va con Cambiemos y quedaron con una falta de identidad política tan grande que no pudieron participar en esta elección, porque ¿qué iban a explicar la gente? ¿En qué partido iban? Por el justicialismo no podían ir porque ya tenían el electoral, por Cambiemos no podían ir porque ya lo habían echado de Cambiemos. Y bueno, no les quedaba que ir por, unidos por Avellaneda, en una elección que, y eso también hay que decirlo, y no hace falta ni siquiera encuestas, Avellaneda sabía que Gonzalo Obrero iba a ganar las elecciones. Entonces, ante esa situación, la posibilidad de volver a perder, y de perder mal, porque reitero, se sabía que Gonzalo Obrero, digo, y esto antes de que vayan a votar los vecinos, porque la gestión, y esto también hay que decirlo, la gestión no es mala, es una continuidad, era una elección que no definía prácticamente nada, digo, porque a menos que cambiara de gobierno, lo cual no parecía, ni siquiera se asomaba en la previa. De hecho, los mismos opositores sabían. Los opositores, más, te decían, nosotros lo que queremos es instalarnos para la elección. Claro, hacer un poco. Bueno, pero ahora, marquemos esto, porque si me parece que, che, ah, ganan este partido sobre aquel partido. Tiene que ver con lo que, según entiendo, una buena gestión, que han visto una buena gestión, para que el otro que diga, oh, ya ganó allá en Avellaneda, vamos con esa. No, para que tiene una buena gestión allá. Hay que ver cómo venimos nosotros. Sí, sí, hay una buena gestión, hay una gestión, a ver, también es una gestión muy vinculada a lo que busca Avellaneda, que es muy distinto, y hay que entender también esto, digo, por ejemplo, si vos mirás Reconquista, Reconquista tiene exigencias mucho más cosmopolitas. Tienen mucho más exigencia, por ejemplo, en materia de cultura, tiene mucha más, la población te digo, ¿no? Sí. Mucha más exigencia en cuestiones de género, por ejemplo, y Avellaneda te exige mucho en cuanto a producción. Y en ese sentido, el radicalismo, el gobierno, digo, de Avellaneda, viene trabajando y muy fuerte. Entonces, meten toda la ficha, en su momento, con Chacho Marcón, y esto fue así y está marcadísimo, además, en el tiempo. En la época de Chacho Marcón, la población de Avellaneda pedía obras públicas, pavimentos, cloacas, agua potable y gas, ¿sí? Y se hizo todo eso. Bueno, para que ustedes tengan una idea, Avellaneda tiene el 100% de la localización con agua potable y el 85% con cloacas. Y el 70% con gas. Y nosotros no tenemos gas. Claro. No hay gas, a excepción de gas licuado todavía. Ahora, recién, con la conexión del gasoducto, Avellaneda tiene GNC, pero tiene gas licuado hace casi 15 años. Entonces, digo, hizo su propia planta. Y esa fue la demanda de aquel momento. Y, por supuesto, Chacho Marcón ganaba también por robo. Bueno, ahora, desde Dionisio Escarpín, las dos gestiones de Dionisio Escarpín, dos gestiones y media, si se quiere, con la que renunció y la continuidad ahora de Gonzalo Abrelló, la exigencia de Avellaneda es producción, empleo y producción, fundamentalmente. Leo. Y se está invirtiendo mucho en eso y por eso también les va bien. Sí. Bueno, muy claro, Leo. Leo, bueno, empezamos a marcar elección en territorio en la provincia. Ya, ya vivimos la del año que viene. Che, el año que viene, no. Solo empezamos a vivir la hora. Leo, te mando un abrazo. Gracias por el tiempo. Otro. Hasta luego. Otro. 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 Gracias.